Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Don Adán, ante todo, buenas noches y bienvenido a este que es Todo Deporte 2. Buenas noches Edwin, muchas gracias por esta invitación y un saludo para todos los televidentes, porque en realidad yo sé que hay muchas personas que lo ven en el programa y así me lo han hablado y en realidad pues un saludo, yo creo que hay mucha gente que recuerda las acciones nuestras en el pasado. Don Adán, cuéntele usted a estos estimados televidentes, ¿cómo inicia el proyecto de Ferretería Núñez en las canchas abiertas puntualmente de lo que es este cantón de Pérez Celedón? Sí, bueno, en realidad eso nació casi de improviso, podemos decirlo, porque el equipo como tal que se mantenía en los inicios era un equipo que era para los turnos especialmente, la Ferretería Núñez lo había planeado exclusivamente para visitar las comunidades y darle fortaleza a las actividades llamadas turnos. Entonces el proyecto en sí era básicamente ese. Entonces cuando yo permanecía para ese entonces yo permanecía en el Pérez Celedón, igual que nuestro compañero Guillermo Trejos, que éramos ahí trabajadores ahí ad honorem, ¿verdad? En realidad era un trabajo que se hacía en el Pérez Celedón, Trejos como preparador físico y yo en algunas veces hasta como asistente técnico por las situaciones del club que casi siempre andaban en problemas también, como lo pasan ahorita también. Pero para ese entonces yo era el tesorero del Pérez Celedón. Yo ingresé también por pura obra de la casualidad, porque a mí me han nombrado en una comisión de finanzas en el Pérez Celedón. Y en esos días, prácticamente como en el año 76, por ahí que ya don Guillermo, no sé, ahora me desmiente, don Guillermo que ya llegaba por acá a trabajar como profesor en el colegio técnico. Y entonces echamos mano de él inmediatamente, lógicamente para que nos ayudara. Y yo permanecía ahí en ese equipo, como le repito, por pura casualidad, porque yo era miembro de una comisión de finanzas y en ese momento que hubo un desacuerdo ahí entre la directiva y renunciaron los directivos, entonces el señor presidente, don Jorge Durán, que lo dio todo por el equipo de Pérez Celedón. Entonces llegó a llamarnos a nosotros ahí cuando estábamos reunidos en el Chiripó. Llegó un poco tímido anunciándonos esa situación de que la directiva había renunciado y que debíamos de hacerle frente a nosotros. Y claro está que nosotros inmediatamente nos pusimos en reversa prácticamente al asunto porque no teníamos experiencia en eso, ¿no? Y los miembros de esa vocación, vale mencionarlos, al final don Beto Solís, don Saúl Fernández que todavía vive, Efraín que ya se nos fue, Rafa Vindas que aún es vivo, y me acuerdo, me parece que Toñito es sencilliano, pero, y doña Loli, la dueña del Chiripó, que éramos ese grupito, que estábamos ahí en pro de ayudarle al Pérez Celedón. Pero ya cuando nos echan, como dicen, el Churupo, de que formáramos parte de la directiva, fue un golpe bastante duro, entonces así fue como yo ingresé. Posteriormente, esa etapa que vivimos improvisada se produjo ya en algo más serio cuando llegó a la asamblea. Y mi nombre fue propuesto entre 19 nombres, nunca se me olvida ahí en la escuela Pedro Pérez Celedón, que valga la oportunidad para mencionarlo, que estamos de fiesta con esta escuela Pedro Pérez Celedón, que celebra sus 50 años, tengo entendido. Igual que el Cantón, que celebra sus 81, va a ser Cantón. Entonces todo está ahí en Pérez Celedón, y estábamos en esa oportunidad, en esa asamblea, y me acuerdo la pizarra puesta ahí en el escenario, con mi nombre, y yo era un novato prácticamente en esas situaciones, y bueno, fui elegido entre los nueve miembros, con un lleno total en el salón de actos de la escuela Pedro Pérez, que era una especie de anfitriato, que llamaban así, por la inclinación que tenía, era casi como un teatro, nunca se me olvidará, y las paredes de madera, todo muy bonito, y ahí fui electo por primera vez en una directiva, y de ahí en adelante ya fue como hasta la 80 que estuve, cuando por razones de salud tuve que salir del Pérez Celedón, presenté a don Jorge, porque a mí me operaban, en enero me operaban, y en febrero era la asamblea, presenté a don Jorge el informe como tesorero que era yo, y le pedí las disculpas, que me informara la asamblea que no iba a poder estar, a raíz de eso que ya yo renuncié por someterme a la operación, me encontré con el equipo de la ferretería, que yo nunca lo había tomado en cuenta, porque era un equipito como lo repito, que lo manejaban entre dos personas, sobre todo, Olman Fallas, el hermano de medianoche, este que maneja ahora el fútbol sala, y un señor Jiménez, Oldemar Jiménez, un muchacho que trabajaba en la ferretería, ellos eran los encargados del equipo, entonces me invitaron al Cañaveral, a un partidito que había, para que los observara, ahí fue el primer contacto mío con esos muchachos, y a raíz de eso, bueno, ya yo empecé a echar mano, y ya en esos trejos, pues también abandonó el Pérez Celedón, no me acuerdo por qué razones, entonces exactamente, lo invitamos también, a que formara parte del complot, ahí para levantar ese equipo de ferretería, y lo fuimos dando forma, en realidad se le fue dando forma muy rápido, fue un crecimiento muy, muy exageradamente rápido, diría yo, y me acuerdo cuando Jorge Luis Piedra, nos invitó a participar en un campeonato, de aquí del Cantón, nosotros fue una sorpresa, porque nosotros era un equipo, como él me insistía, era para los turnos, y entonces entramos a ese campeonato, y de ahí, era como un torneo de copa, algo así, no me acuerdo, pero algo así era, y hicimos una buena presentación, entonces nos invitaron ya, para formar el campeonato de tercera división, que ya se formaba aquí a nivel regional, y ahí fuimos entrando, hasta que vimos los grandes pasos, que posteriormente se dieron. Remembremos un poco, de lo que es ese paso, de las canchas abiertas, ese equipo que llegaba a animar turnos, que llenaba plazas, a ese equipo, que conforme transcurre el tiempo, la bola de nieve, como lo he denominado, llega a ser muy grande, y ya compite en la división de ascenso del fútbol costarricense. Sí, esa reseña que Guillermo hacía, brevemente, lo lleva a uno a recordar, todas esas vivencias, en realidad, fueron formidables, y hoy día, me complace, cuando recibo a alguna persona, ahí en el negocio, que me dice, mira, todavía tengo el banderincito, que me regalaron, que yo era un estudiante de escuela, de tal escuela, y ustedes nos visitaron, los jugadores repartieron ese banderín, cosas de esas, prácticamente, lo hacen a uno, casi que se le atore la garganta, verdad, pero, en realidad, así fue, la política de nosotros, era una relación, casi íntima, con las comunidades, y eso fue lo que, lo que dio ese cariño, que la gente vive, y todavía la siente, por este equipo, porque, nosotros teníamos una política, que era, este, apoyar a las comunidades, entonces, bajo esa consigna, nosotros llegábamos, con un jueguito de ollas, o con una, con una ollita ahí, sencillita, una cazuela, la famosa cazuela, verdad, inclusive, esto es una máquina, de moler el maíz, y era una comunidad, que nos, que teníamos, reseñas, de que teníamos, que había bastante clientes, en esa comunidad, le llevábamos más fuerte, el regalo, y además de eso, habíamos confeccionado, una cantidad de banderines, grandes, que se le colocaban, en los, en los lugares, donde el galeroncito, era sencillito, tal vez se sacó paja, ¿qué decían esos banderines, don Adam? Esos banderincitos, decían, este, el desarrollo, y por ejemplo, uno que me acuerdo, que decía, el desarrollo de una comunidad, depende del apoyo, que le brindemos, bienvenido, los saludos a Ferreterías Minas, entonces, ese banderincito, se colocaban, amarrados en un mecatito, por todo alrededor, de ese galeroncito, que era improvisado, hasta con horquetitas, de guava, y además, ¿verdad? Eso nosotros, nos llenaba de satisfacción, ver que aquello, se ponía bonito, cuando nosotros llegábamos, y la gente llegaba, y leía, y entonces decía, otros decían, la fiesta empieza, cuando usted llega, bienvenido, entonces, claro, todos esos mensajes, calaban fuerte, en la comunidad, y después, se hizo un banderincito, que era como así, si no me equivoco, crejo, era chiquitito, un triangulito, que nos hizo, el famoso, Didier Alvarado, le pagamos hacer, cinco mil, o no sé cuántos, y eran, aquellos cerros, de banderincitos, ¿verdad? Entonces, cuando íbamos a alguna comunidad, el equipo, los jugadores, iban a repartir, y a la afición, que estaba ahí, de pie, a la orilla de la cancha, esperando ver el partido, entonces, por lo general, se le daba a los niños, por eso decía, que hay niños que llegan, y me dicen, o jóvenes, que ya ahora son, ya hasta padres de familia, hasta abuelos, algunos, ¿verdad? Porque, esto hace rato ya, y me dicen, todavía tengo el banderincito, todavía lo guardo. Don Adán, estos viajes, a estos pueblos, a estas comunidades, eran incorporados, por supuesto, los muchachos, que elaboraban, para Ferretería Núñez, que no recibían, más salario, más pago, que el que ellos, pues, devengaban, por la función, que hacían en la ferretería. Había algo, yo nunca los vi jugar, debo aclararlo, lo que sé, de esta generaleña vieja, o de la generaleña de antaño, es por lo que he podido, documentarme, leer un poco, pero había un sentimiento, de pertenencia, esos muchachos, cuando se enfundaban, esa camiseta, color negro, con celeste, sentían, un orgullo, una fuerza, que ojalá, hoy, por asomo, algunos de los equipos, de primera división, tuvieran ese orgullo, ese sentido de pertenencia, ¿cómo recuerda usted, esa época? miren, en esto hay una, hay una situación, muy especial, porque tanto, Guillermo como yo, siempre hemos mantenido, la consigna, de que, la preparación física, es base, para cualquier atleta, y hay muchos jugadores, que llegan, y te dicen, mire, no, que a mí no me pongan, a dar vueltas tanto, no me pongan, a correr tanto, porque yo no voy a, hacer Rafael Ángel Pérez, para hacer una mención, de antaño, verdad, también, este, yo no voy a hacer, Rafael Ángel Pérez, entonces no, yo lo que quiero, es jugar bola, y renunciaban al equipo, no participaban, porque el trabajo, de Guillermo, era muy estricto, y eso, nos valía, te va a jugar, 90 minutos, y terminar, con aire, para jugar, otros 90 quizás, sin, sin, sin miedo, a estar rajando, verdad, pero, esto, trabajo que hacía, trejos, yo creo que, hoy día, cuesta mucho verlo, y eso es lo que da, al traste, con la situación, de los equipos, pero, ve, que los equipos, hoy día, juegan bien, 45, y hasta 60 minutos, pero, el resto del partido, es agónico, es, es de, faules, es de, de todo eso, que se da, por falta de condición física, el jugador llega tarde, tiene que cometer la falta, porque ya llegó tarde, entonces, eso no sucede, cuando el jugador, está bien preparado, en el caso de nosotros, eso era uno, de las consignas, permanecer el equipo, físicamente bien, y Trejos, ve imagínense, lo hacía, con la experiencia, que él tenía, como, como educador, de preparación física, él sabía, hasta donde el cuerpo humano, resiste, y hasta donde el cuerpo humano, es capaz, de desarrollarse, aún, sin haber tenido, tal vez, una, una enseñanza, desde abajo, cosa que, sería lo ideal, tomarlos, con una, con una clase, desde pequeños, como lo estaba, haciendo Trejos, ahora, en Pedregoso, que los niños, que ahí se prepararon, pues, tienen también, su, su, su marca, Guillermo Trejos Medina, entonces, eso es básico, para cualquier atleta, y el equipo de nosotros, era eso, era un equipito, que se mantenía, en esa consigna, y jugaba alegre, jugaba feliz, porque estaban preparados, físicamente bien, hay muchísimas, muchísimas vivencias, muchísima historia, que, pues, se nos queda corta, una hora, un programa, don Adán, a raíz de que, se da el cambio del nombre, por qué motivo, ustedes, en el ámbito, dirigencial, tienen que cambiar, y modificar el nombre, del equipo, Ferretería Núñez, a la General Leña, que influyó, y por qué, tomaron la decisión, de denominarlo, de esa forma, bien, para nosotros, fue, como decimos, un balde de agua fría, cuando nos dijeron, lo mismo, mismo, que le había sucedido, al buen precio, de Curridabad, cuando subió, le pasan, esa mala noticia, de que Curridabad, no podía llamarse, buen precio, sino que tenía, que llamarse, municipal Curridabad, que la federación, no aceptaba, equipos, con un nombre, de empresa, si, era, una cosa, incomprensible, porque si usted se va, al fútbol internacional, como Italia, que tiene tantos equipos, que son, con el nombre, de una empresa, verdad, y a nosotros, nos ponen ese pero, los hermanos Jiménez, no me acuerdo, si era Edgar, en ese momento, que estaba en la federación, y me llama, a las horas de la noche, después de la reunión, que nos comunicaban, esa situación, y hay que, había que, que modificar el nombre, si queríamos, participar, en el campeonato, de la, de la segunda división, porque, ya, y ese era un reglamento, y que estaba, estipulado, que no había manera, de que ya, se había hecho con corredad, y que no se iba, a seguir, la situación, con, con nombres de empresas, ahí fue, cuando nosotros, recibimos, ese balde de agua fría, mi hermano, se enfrió mucho, cuando eso, yo, lo vi muy, muy deprimido, en realidad, tal vez, se le dio más a él, que a mí, porque, quizá yo, como ya había estado, en el Pérez de León, tenía cierto, eh, cierta experiencia, para decirlo así, en esas situaciones, de la federación, entonces, fue duro, yo quizás, esa noche, casi no dormí, cuando, cuando nos dieron, esa noticia, de ahí fue que ya, y se convocó a asamblea, yo, valga la, 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 la modestia, que yo, en realidad, tenía una, 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 una experiencia, que había recibido, eh, en lo administrativo, para deporte, unas lecciones, que me dieron, en esa prisa, que, como dice Trejo, me llevaban a, a, a estar más atento, a la jugada, y a los pequeños detalles, porque nosotros, cada detallito, lo cuidábamos mucho, eh, inclusive, ahora que hablábamos, de la condición física, eso era un detallito, que nosotros cuidábamos bastante, porque, cuando estos muchachos, terminaban, cualquier trabajo de esos, estaba en el pick up, yo no, si Trejo recuerda, que estaba el pick up, con la compuerta abierta, y cargado de frutas, ahí listas, sandía, por lo general, llevábamos buena sandía, naranjas, ya peladitas, para que, cada uno la chupara, y, entonces, eso daba, como, aparte de un estímulo, al jugador, le daba como un, como un, una, una, una recuperación, casi inmediata, del, 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 del sistema, hemológico, de la, hemológico del cuerpo, para que la fruta, le diera, una recuperación, de las energías, que, si acaso, había perdido, pero, en realidad, esos fueron detalles, que, que, que los aprendí, en esa prisa, en esos tiempos, del año 82, cuando yo estuve allá, inclusive, fue antes de, ya, tres veces, entrar con nosotros, yo estuve en el 82, en esa prisa, una semana completa, que le pedía, don Edgar, Edgar Zúñiga, de la federación, que yo le dije, don Edgar, mire, es que yo, tengo miedo, porque, recuerdo estas cosas, del Pérez Celedón, tantas cosas que sucedieron, la relación con la comunidad, todo eso, todo eso, yo lo aprendí, todo eso que yo, impuse en el cantón, o que, con la ayuda de todos los demás, lo traje de esa prisa, y lo proponía a los compañeros, y todos me lo aprobaban, porque, en realidad, fue a veces una consigna, de que, de que los detallitos pequeños, se dieran, esa relación, íntima con los jugadores, y esa atención inmediata, después de un fuerte entrenamiento, además del conflito, y como le llamábamos, el balón de fútbol, que debíamos de tener siempre, por lo menos 25 balones, era parte del esfuerzo, y, y justamente ahora, que me llamaba un señor fabricante, de calzado, me acuerdo que yo pasaba, y traía ahí de Cartago, los sacos llenos de zapatos, entonces, el calzado, nunca les faltaba a ellos, no tenían tal vez salario, ni nada de eso, pero esa atención, sí la tenían, entonces, era parte del proyecto, que yo, o el proyecto no, sino de lo que, las enseñanzas, que yo recibí del zapriza, y, también que los jugadores, no se me olvida nunca, que don Edgar, Edom, don Eladio Gómez, en el zapriza, me decía, los jugadores, deben de, de relacionarse, con la afición, para que, un aficionado, que reciba la mano, de un jugador, nunca le va, a meter la madre, como decimos así, públicamente, ya hay, muy difícil, y hoy día, que vemos las ultras, gritando, y esto, y vociferando, y queriendo quitar uno, y poniendo el otro, eso se da justamente, por esa falta de relación, el público, hay que saberlo manejar, la afición, tiene que, el equipo, tiene que compenetrarse, más con la afición, no debe estar aislada, y eso es uno de los detalles, que yo le digo, en ese momento, a Marvin, que mantenerlos, que ampliarlos, más bien, si fuera posible, pero si, todos estos detalles, a nosotros, pero basándonos, en la pregunta, que usted me hacía, a mí me dolió muchísimo, y salir de, del nombre, porque el nombre, de la ferretería, era el nombre, y, la clientela, que nosotros teníamos, era bárbara, era increíble, tuvimos que manejar, el sistema de fichas, porque no había, como atender, a veces teníamos doble, doble persona, uno atrás del otro, esperando ser atendido, entonces, nosotros impusimos aquí, en el cantón, prácticamente el sistema de fichas, que fue, lo que se dio, para que el cliente, pudiera ser atendido, en realidad, eso nos dio, a la empresa, a tres justices, que fuimos bastante sacrificados, pero en realidad, si fuimos remunerados, en ese sentido, porque la, el pueblo respondió, de hecho respondió, y, y nos sacó adelante, con una empresa, que, que nosotros prácticamente, sin capital, la iniciamos, como decimos, con las uñas, con prestamientos aquí, prestamientos allá, y, y salió, adelante, con, con todo ese esfuerzo, pero con el apoyo también, de la relación, del equipo.